Pero no sé que alguien puede hacer lo mismo por mi amor Entonces alguien va a romperme el corazón Pues tú lo hiciste y te lajaste junto a él Y si tu amor no vuelve, tendré que conformar en tu fotografía Si crees que un álbum de tus alegrías Y todos los momentos que viví contigo Ser un coleccionista y si tu amor no vuelve Mirando las paredes con tanto recuerdo Gachándome la vida contra tu beso Huyendo del fracaso por el que no te pico Y es todo mal de tu beso, me robó tu cuerpo De morir en todos los tiempos Y besarte a mí y bailando yo Ya no puedo estar sin ti Ah, no puedo estar sin ti